Póker Sports Radio Más que un deporte Y nos metemos de lleno en el tercer bloque Estamos con José Luis Pino Jefe de Juego y Director de Torneos del Casino Magic Bueno, había quedado pendiente José Luis ¿En qué se basa un casino para ir modificando y mejorando justamente los reglamentos de un torneo de póker? Principalmente, obviamente, hay que seguir las reglas y los modos internacionales que se hacen en los torneos Y obviamente, yo personalmente he aprendido muchísimo de parte de los jugadores Yo creo que nadie más que los jugadores sabe más de torneo que nosotros mismos Ellos están horas y horas sentados frente a una computadora y jugando cuántos torneos hay Y creo que las horas de vuelo necesarias para interpretar el póker las tienen más ellos que nosotros Nosotros, en la parte organizativa, obviamente, vemos la otra parte Vemos el lado comercial Cómo poder implementarlo en los casinos Que ha costado que el póker se implemente en los casinos Entonces, por ahí, en la parte organizativa y en la parte reglamentaria Los jugadores colaboran muchísimo Y siempre están para decir Mirá, creo que le podés cambiar esto Creo que le podés agregar esto Y siempre es bueno Por lo menos yo lo tomo de muy buena manera Y en el sur nosotros hemos aplicado muchas cosas que los jugadores nos han transmitido Ya que lo tenemos hablando de reglamentos ¿Por qué no le aclaramos un poquito a la gente las dudas más comunes que se presentan? ¿Si les parece bien? Sí, está bien Entra, empecemos ¿Cuándo se considera foldeada una mano? Yo creo que cuando le juzgamos la intención de cómo tira las cartas Es por intención Es por intención de cómo tira las cartas No importa si esas cartas llegan al mezclador Mientras se puedan diferenciar, no pasa nada Ahí ya va a ser una parte técnica de reglamento Cayeron, pudieron haber caído a la parte de descarte, digamos por accidente por la intensidad con que tiró las cartas pero me parece que la acción La acción de tirar las cartas me parece que es la que te... ¿Qué posibilidades ves como director de torneos de un casino que en algún momento se unifique el reglamento a nivel país? Digamos, que todos los casinos que todos los casinos tengan un mismo reglamento De más está decir que cada casino va a tener algunas reglas en particular por propiedad del casino se podría decir ¿Pero qué posibilidades ves que se unifique en algún momento el reglamento en todo el país? Eso, este... Yo creo que es algo complicado porque normalmente cada casino siempre tiende a poner un ítem especial para diferenciarse de los demás Exacto, identificación Entonces, eso genera confusión El jugador tiene que ir adaptándose a distintas cosas Pero yo creo que lo básico del reglamento tiene que ser todo igual Yo puedo diferenciarme con otro casino en algo totalmente secundario pero no en lo primario Va a ser que lo primario tiene que ser totalmente claro y transparente para todos los casinos porque tiene que haber un solo reglamento en el cual todos nos basemos Y después hablar lo secundario que puede ser una cuestión de interpretación puede ser una cuestión no sé, de otro tipo pero lo primario me parece que tendría que ser totalmente transparente y claro para todos Quizás, digo yo, lo que se podría hacer es que se junten todos los directores de torneos de la nación hagan un reglamento nacional de póker y lo dejen ahí y que después cada uno haga su reglamento y que pongan que rige subsidiariamente el reglamento nacional de póker para todas las situaciones que no estén previstas en el reglamento del casino A eso iba con que cada casino como bien vos lo decías va a tener algún tip que sea propio del casino Y por otra parte cuando se realiza por ahí ahora la final del Patagonia Magic ¿Se entrega al jugador en el momento que se inscribe una copia del reglamento o está en la página del casino para que cada uno pueda verlo o pedirlo justamente No se le entrega pero sí está a disposición si la pide cada jugador que pida el reglamento el reglamento se le imprime en el momento y se le entrega al jugador Igual para diferenciarlo le voy a decir más lo que mejor me gusta es la atención la atención el servicio de ganas Bueno, chicos Se está agarrando a suerte Se está agarrando a suerte ¿Será la ceniza o es...? Bueno, no importa Bien A lo que voy es que me dieron la tecla dijo el de arriba dijo, me dieron la tecla Digo, no para diferenciarse son los servicios Yo creo que los casinos aportando a los jugadores vos viste que si le regalás una botellita de agua se sienten más contentos que si le pones un premio de 100.000 Viste, pasa por ese criterio O sea Yo me quedo con el 100.000 Yo voy por el premio Está claro lo que estamos diciendo es que esas diferencias que fueron haciendo los distintos casinos obviamente marca la atención con relación al resto Claro Bueno, porque justamente cuando había pasado todo esto que charlábamos el programa anterior una sugerencia por ahí había sido que en el momento en que se escribe el jugador al torneo yo le entregué una copia del reglamento de cada casino y después lo que pase quede en, digamos si vos te inscribís si lo lees o no lo lees ya pasa por el jugador y no por ahí tanto por el casino Por eso me gustaría que también Disculpame que te interrumpa pero yo creo que hay un hay un problemita a esta altura de la Suarez como se diría ya todo el mundo sabe jugar al póker y las circunstancias que se den no van a poder estar nunca en un reglamento porque van a ser muy finitas Lo que se van a dar son detalles o sea las bases del juego las tenemos todos ya Igual voy a hacer imposible ponerlo todo por escrito Bueno una persona que por ahí es inexperta en torneos no Es raro que se anote por ahí con un vaina en los que estamos hablando ¿Usted piensa que un inexperto va a ir a pagar 7000 pesos? O 1500 No importa O 1500 trata de buscar una alternativa mucho más económica No es usual Es más yo le voy a citar un caso que el DOC se va a acordar en el casino litoral cuando usted escribía antiguamente hace dos años atrás o tres también le daban te daban el torneo le daban toda la estructura de cómo va a ser el torneo con el reglamento y demás con distintos artículos Lo siguen haciendo Bueno recuerdo que más allá de eso en la barra estaban todos los reglamentos tirados nadie le prestaba atención o sea que está bueno por un lado pero por el otro lado es una pérdida innecesaria y un juntarillo de papel que he visto También tengamos en cuenta que estamos en Latinoamérica que somos argentinos y que no nos gusta leer vamos a ser honestos o sea no leemos un libro de póker no leemos teoría no leemos nada menos vamos a leer un reglamento nosotros nos pensamos que sabemos todas y después vienen los problemas Igual me gusta más la idea de que esté a disposición como están en los casinos que tener esto de porque todos sabemos como dijo usted como dijo la Suárez A esta altura de la Suárez Ahí está A esta altura Bueno amigos nos queda muy poco tiempo en el próximo bloque como bien decíamos vamos a estar hablando de lo que está pasando en Las Vegas con la World Series of Poker y también tenemos un clipsito qué opinan los jugadores de póker obviamente de nuestro país a ver qué probabilidades hay de que un jugador argentino se pueda traer un brazalete a nuestro país vamos a la pausa y enseguida volvemos Poker Sports Radio Más que un deporte